Hola, bienvenidos a mi casa. Ay, mi Dios, te tengo tanto hambre. Y yo quiero mostrar a usted que lo como. Viene aquí. Mira que estoy cultivando atrás de mi casa. Mira que grande. Es nopal y cactay. Y hoy yo voy a mostrar a usted mi virgen de nopal y cactas. Para preparar la cacta solamente sacar un cuchillo y hacer así. Cuidado. Con las manos. En la punta. Y te sacar cada una. Como así. Así. Oh, otro pupupu. Oh, él gusta esto también. El chiquita B. Como así. Y cuando estás terminado, necesitas solamente poner un poquito jabón de comida. Y un poquito. Oh, tut, tut, tut. Y poner un poquito jabón. Y lavarlo. Antes de cortarlo y ponerlo en la marinar. Ay, qué rico. Ay, putu, putu, putu. Y esto es como preparar la cacta. Todo lo que necesitamos es nopal y cactas cortado en rodajas. Cebolla picada. Aceite de oliva. Limón. Tamari. Y polvo de chipotle. Lo primero es preparar nuestra, la marinad. Ok. Así es. Oliva de aceite primero. Esto fue demasiado. Tamari. Y limón. Jugo de limón. Un poco de chipotle. Fresca. Jugo de limón. Y más cuchilla. Es aquí. Qué bueno. Mira cómo así. Y revolver. Ok. Ay, qué rico. Qué rico. Ok. Vamos a cortar la cacta. En rodajas. Como así. Vamos a sacar un dehedrazer. Tres. Es muy fácil. Cubrir el cáctus en la marinad. Más segura de que lo cubra muy bien. Poner un poco más de chipotle. Y ahorita necesita la onions. Yo voy a poner eso aquí para uno minuto. Voy a cortar la cebolla. Muy fine. Cebolla es muy rico. En tapa del cactus. Muy chica como así. Muy pequeño. Y vamos a ponerlo en la marinad. Y revolver. Ponga la cebolla encima del cactus. Muy importante. Poner adentro para 10 horas. Para 118 grados. ¿Qué pasó adentro del dehydrator con el cactus? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, mira la cebolla y la cacti. Es como carne. Y el flavor es through la roof. ¡Ay, mira! Es como comiendo carne. Pero no. Pero no. No animal estuvo. Morió. Y es un poco picante porque tiene chipotle, pero es muy rico. Y todo el día nosotros, Marquez y yo, ir a la dehydrator y sacar un pesado y comer y hacer un poquito de trabajar. Venga media hora después, comer un poquito más. Y esto es mi cactus de Carolina. Y acuerdas, Napoli cactus es muy bueno para el cuerpo. Tiene mucho proteín, ayuda mucho con diabetes. Mira la Marquez website para más información de la cacti. Es tan bueno para todo. Y lo más importante, es rico. Si haceslo, por favor, dejar en la comment section cómo estuvo tan rico. Ok, yo soy Caro y yo nosotros voy a hacer después en la otra cocina de mí, en mi casa. Ay, Dios mío, perdón para mi español. Ay, rayo mío, es muy mal. Pero usted puede entender a mí, ¿no? Ok. Es comer, Caro. Chao. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué quieres? Si esto te gusta, lo trata muy bien. Y esto es como preparar. Ay, si toda la chica, ay, los mosquedos, gústalo. Si las mosquedos, gústalo, es bien. ¡Nepole! ¡Gracias!